Yo tomo porque te hayas ido y tomo porque mis amigos me invitan a dar el rol Como por pura diversión borracho es mi segundo nombre, así de claro te lo dejo Si te contaron que me vieron vaciando los estrellos es muy cierto no lo niego Ni tampoco me arrepiento sabes que así me la llevo si traigo dinero Y no me quieras aplacar, sabes que no lo vas a lograr Así me conoció mi niña, ahora se tiene que aguantar Siempre te enojas con poquito lo que no sabes mamacita es que también tengo mis dones Yo te levanto las pasiones cero a cien revoluciones con eso caes rapidito Y a estar contento me dedico no me gustan los panchitos y te dije te repito Y si te asustan mis palabras pares más que ya te vayas antes que quedes solterito Y ya no hagas sentirme mal, mejor me voy a retirar De fiesta a todos mis amigos que la vida es para gozar